Si la guiar, 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 si la guiar Oye, si la guiar, dice que seguida a mí que no puede aguantar más Dale suave, dale duro, movimientos sensuales, ella quiere que la ponga a brincar Si la guiar, dice que seguida a mí que no puede aguantar más Dale suave, dale duro, movimientos sensuales, ella quiere que la ponga a brincar Pégate más, dale duro, pégate más, dale duro, pégate más para que puedas sentirlo A no saber que vas bajando la mano, seducela con tu poca rosa de cuerpo Si se quita, no olvías otro intento, pégate más, dale duro, pégate más, dale duro Dime si tú eres atrevida, para darte lo que no me pidas, de seguida Tú sabes que lo material no está, yo te quiero hacer volar, así que no me canses en el party Pueblo el party, para papi, porque si tú te cansas me busco a otra, la noche es joven, hay muchas gatas Si la guía dice que se quita, a mí que no puede aguantar más, dale suave, dale duro Movimiento sensual, ella quiere que la ponga a brincar Si la guía dice que se quita, a mí que no puede aguantar más Dale suave, dale duro, movimientos sensuales, ella quiere que la ponga a brincar Si tú me toca, yo te toco, y poco a poco me habla, nos volvemos locos Oye, varón, no quiero que te sientas mal, pero la yal anda en busca de un man Que la haga vibrar, la haga sudar, que en el medio de la pista la pongas en rumbear Oye, ¿cuáles ya les vienen a bailar? Oye, ¿cuáles ya les quieren apariciar? Oye, ¿cuáles ya les quieren bailar? El varón bimbo y el súper pantimán Oye, ¿cuáles ya les quieren bailar? Oye, ¿cuáles ya les quieren sadunguear? Oye, ¿cuáles ya les quieren sudar? El varón bimbo y el súper pantimán Si la guía dice que se quita, a mí que no puede aguantar más Dale suave, dale duro, movimientos sensuales, ella quiere que la ponga a brincar Si la guía dice que se quita, a mí que no puede aguantar más Dale suave, dale duro, movimientos sensuales, ella quiere que la ponga a brincar Yo, 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 si la guía dice que se quita, dale duro, dale duro, dale duro, no importa nada Eso fue el varón bimbo y el súper pantimán Yo, 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 sexo maniático Oye, sexo maniático Yo, 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 sexo maniático Taía 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 Eso fue el varón bimbo y el súper pantimán ぽ